La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha establecido como su principal política trabajar en equipo con los sectores productivos a fin de generar acciones concretas para generar más empleos, promover la capacitación y mantener la estabilidad y paz laboral, ha severado su titular Miguel Cardoza. El trabajo y la suma de esfuerzos ha permitido que se mantenga una tasa de desocupación muy baja al iniciar esta administración. El indicador será superior al 4% y actualmente el último reporte que se tiene es del 2.8%. El regidor Marco Antonio Zavala Galeana, presidente de la Comisión de Policía Preventiva, Vialidad y Transporte, presentó en el Congreso del Estado la iniciativa de reforma a la Ley de Tránsito del Estado, debido a que la aplicación de la foto infracción o multa electrónica no está prevista en la legislación. También señaló que esto será siempre y cuando no se contravengan las leyes en la materia, en este caso la Ley de Tránsito del Estado, la cual a la fecha no prevé la aplicación de multas o infracciones por medio del uso de dispositivos electrónicos, sino solamente a través de elementos operativos facultados competentes para dicho fin. Los principales sitios emblemáticos de la ciudad son atendidos con acciones de limpieza, rehabilitación, iluminación y otros trabajos de acuerdo a las peticiones que se reciben a través de nuestro centro, por lo que se atienden las principales necesidades en el mercado y pasaje Hidalgo, además de calles como Escobedo y otras aledañas. El Ayuntamiento de la Capital, a través de la Dirección de Servicios Municipales, trabajarán en el proyecto junto a otras dependencias involucradas en trabajos de limpieza, dijo su titular René Díaz González. Esta y toda la información que surge a partir de este momento la puede consultar en nuestro portal de internet www.planinformativo.com. Yo soy Etna Hernández, que tenga un excelente día. Gracias por ver el video.